La pregunta emerge en pantalla. Dígame, Graimer Méndez, ¿qué es lo que hay? A propósito de las falacias, los rumores, las mentiras, de volver sobre aquellos pasos de crear campañas sucias alrededor de un candidato como Leonel Fernández de Jaime Bailey, más adelante vamos a ver exactamente hasta dónde llega la capacidad de este señor. Yo solo les voy a dejar, antes de irnos ahora, lo que dice Juan T.H., lo que dice Juan T.H., el periodista Juan T.H., de este caballero. Nada que diga este sicario de la comunicación, corrupto y anticomunista, al servicio del peor postor, merece credibilidad al retorno. Esa es la verdad. Con eso, pero ahora está citando a Juan T.H., yo sí. Un leonelista. Por el que tiene, es un periodista. Un leonelista citando a Juan T.H. Porque le conviene eso. Pero no solo que me convenga o no, yo soy amigo de Juan T.H. Ay, si sacamos todo lo adquirito, Juan T.H. de Leonel. No solo eso, yo soy amigo de Juan T.H., yo soy amigo de Juan T.H. Ahí si sacamos lo que ha escrito de Leonel y su gente. Ahora, ahora, una de las peores cosas que puede hacer una persona, y más en los medios de comunicación, es andar con una, como diría Guido Gómez Mazaro, con una mochila de resentimiento durante toda su vida. Cuando no conviene. No. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice Juan T.H. de Jaime Bailey en ese tuit? Eso es verdad. Eso es lo importante saber en este momento. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Si es cierto lo que dice Juan T.H., nada que diga este sicario de la comunicación corrupta y anticomunista al servicio del poder postor merece credibilidad. Bueno, lo que habría que ver si es cierto es lo que dice Jaime Bailey. Jaime Bailey, si es cierto es lo que dice Jaime Bailey. No lo que diga T.H., lo que dice Jaime Bailey es que hay que cuestionar si es cierto o no, porque él es que lo está diciendo. Juan T.H. está haciendo una interpretación subjetiva. Subjetiva. Jaime Bailey, si es cierto. Y lo que dice, ¿tú le das credibilidad a lo que dice Jaime Bailey? No, yo no le doy credibilidad. Jaime Bailey existe. Dice que lo que hay es que verificar. Si es lo que él dice es cierto o es mentira. Dice que hay que verificar. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente Jaime Bailey al retorno. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Jaime Bailey al retorno. Vamos a escuchar... Gracias.